Simplemente señalar que es una medida que cuenta, como estáis comprobando, con el apoyo de todos los grupos de la oposición, que el sector lleva reclamando muchísimo tiempo y en ese sentido me gustaría hacer solamente dos declaraciones. La primera, que el IVA cultural al 21% ha hecho ya muchísimo daño a la cultura en España y que la reducción del IVA a los espectáculos en directo, a pesar de que es una buena noticia, no va a reparar el daño que ya se ha hecho. Es fundamental en ese sentido que se reduzca el IVA a todas las actividades culturales que todavía están al 21%. Esa tiene al cine como la más destacada, pero también, por ejemplo, a las galerías de arte o a la música grabada. No se ha reducido el IVA cultural, no se ha reducido. Sigue habiendo muchísimas actividades culturales al 21%. El cine era la más importante de ellas, la más destacada, pero no es la única. Y en segundo lugar, un país que se toma la cultura en serio es un país que trata bien a sus profesionales de la cultura. Es decir, que les da facilidades, que los empuja y que está ahí cuando es necesario. La fiscalidad es un pilar de cualquier modelo cultural. El IVA al 21% es la muestra más evidente de que el gobierno no se toma la cultura en serio y que si quiere hacerlo tiene que tomar medidas desde ya. El IVA al 21% es el punto final del año. También se toma la cultura en serio.